Es slime comestible, pero dice que tiene residuos tóxicos y que es súper ácido, pero con sabor a cereza. Vamos a probarlo. Apenas vi esto en la tienda, me mataba la curiosidad, así que tuve que comprarlo. ¿Están listos? ¿No sale? ¿Por qué? Viene sellado. No, no, está en casa. A ver, oh my goodness. Huele muy ácido. Y está súper pegostoso. Bueno, es como el slime, pero mucho más pegajoso. Es extremadamente ácido, ni siquiera le siento el sabor a cereza. Ahora vamos a nivel extremo. Eso es mucho. Me reseteó las neuronas, es demasiado ácido. Suscríbete y dale like por este embarazón y para que compren más cosas raras.